Asaja ha advertido en una nota que no permitirá límites a las labores agrícolas y hoy el gobierno responde. La única forma de minimizar los riesgos y sobre todo en periodo de peligro alto es precisamente evitando el uso de maquinaria que pueda provocar, que salte una chispa y pueda provocarse un incendio. Compatibilizar prevención y labores es un problema principalmente en Guadalajara. Es en la zona de Castilla-La Mancha donde más tarde recogemos nuestras cosechas por la climatología. La medida ya adoptada consiste en acotar el índice de propagación de incendios por zonas más pequeñas. Puede ser que el suelo en una determinada zona y las plantas tengan cierta humedad que eviten el que se pueda provocar un incendio, aunque en el resto de los alrededores estemos en periodo de peligro alto. Además, una nueva aplicación agilizará las autorizaciones para cosechar. Otros años eso se hacía de forma manual, con lo cual siempre había un decalaje, siempre había un tiempo que evidentemente hacíamos perder a nuestros agricultores. Medidas que según el Ejecutivo pretenden minimizar riesgos y hacerlo de forma compatible con el uso de la maquinaria. ¡Gracias!